¡Suscríbete al canal! ¡Ay, perdón! Sí, no, escríbeme, no soporto, no soporto la música nueva No me gusta ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien suena! Y pues ya está Nada más voy a pasar En cada video Voy a encargarme de pasar, este... Por decirlo, todo este mundo Y luego en el siguiente video Todo este mundo Y así, y así, güey, sucesivamente está que acabamos el juego Que van a terminar siendo como las 12 ¡13! ¡Ay, güey, que esté 14 por el último mundo que está Pero súper mal la onda Pues bueno, vamos a comenzar Mientras voy a jugar con Super Meat Boy Porque es el más rápido Y es con el que sí puedo pasar los niveles, este... ¿Cómo se dice? A tiempo Porque con nosotros no, no se puede Son intencionalmente... No manches, no me acuerdo de cómo era eso Tendría que ver con una máquina A ver, vamos a intentar otra cosa Pues lo pasé más chafa De lo que está en mi cabeza Pero pues ya ni modo No, no soy... Es pitronero ni esas cosas Este... El diablo No manches, ¿cómo crees? Ya está, por fin, no manches Ah, este nivel lo odio Lo odio con todo mi ser Hay una manera bien fácil de pasarlo Pero pues simplemente yo no puedo Sí, qué bueno Porque hay una manera muchísimo más fácil de pasarlo Pero yo simplemente no puedo Y aquí lo que vamos a hacer es este... Agarar una bandita que hay ahí Que ahorita ya no pude Ahí va, ahí va Y caigo No más es que... Güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y ahora sí va ¿Qué onda? No, qué... Mense estoy Va, sí puedes, sí puedes Tú puedes campeón Ese era el momento y la regué Ahora sí Ahora sí por acá Luego aquí esperamos Brincamos Y hacemos un truco así Crack No tengo energía No debería estar ganando así Pero pues Esa es la que hay, ¿no? No sé Ay, este nivel está bien fácil ¿Qué me pasa? Espero que hayan reclamado el juego Porque el juego tienen hasta... ¿Hasta cuándo? El 10 de enero Para... Para reclamarlo Que este mismo año Sale la secuela Super Meat Boy Que es Super Meat Boy Forever Que lo más seguro es que lo... Voy a tratar de comprar el de que salga Y lo voy a tratar de traer Que se ve medio aburridón Se ve bastante más chafa que este O sea, no está chafa A lo que voy es que Definitivamente Se ve mejor el primero Hay gameplays por ahí De... El packs Y esas cosas que... Packs con X No sé qué me da bandita ahí Se va a matar Este... En el que hay gameplay del juego Y sí se ve así como Medio de flojera Pero pues qué, ¿no? No es lo que hay Es el producto que ellos quieren De entregarnos No sé si lo vieron Yo lo alcancé a ver ahí arriba Había un... Un Warp Zone Una zona de distorsión Oh, mira Es un personaje Va a ser de Mike T.U. O del... Flygrunch Sí, es de esta tipa Nadie conoce ese juego Sé que dice Mike T.U. Lo hace ese juego Nadie conoce ese juego Y el poder de esta tipita Es como que puedes Como que cortar el aire Y está cool Porque puedes como Cambiar tu dirección Bien fácil Ahí Sí, no Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya después de que Acabe todo este rollo Voy a hacerlo de El Minecraft Uy, sí Bien fácil Estuvo eso ¿Lo vuelvo a hacer? Pues a ver, va ¿Por qué hice eso? Si ya había visto Cómo se pasaba Ahí está Qué fácil No sé quién es ese Tampoco Ah, lo quité Perdón Ups Creo que directamente Tengo que verlo acá No, no alcanza Ah, sí Qué diferencia Voy a esperar Un segundín Me esperé Tres segundos Tú no querías uno Uy Ahí está Justo lo tenía Lo tenía que rozar Bien Uy Ahí se me perdió Un montón de tiempo Bye Yo no estoy haciendo Speedrun Ni nada Pero X, ¿no? No puedo creer que Lo agarré Nunca había hecho eso Voy a tratar de pasar Un poco más rápido Aquí están los personajes Pensé que eran 10 Salen 12 Ok Ah, qué burro Ahí va Qué menso Si yo tengo el poder ¿Qué le hago? Ah, qué bien Pero pues ya no lo quiero Pasar con ella Uy Por presumido Paso por presumido Ahí está Como un dios Aquí primero voy a hacer La warp zone Tienes que agarrar esta llave Y luego como un dios Ah, qué menso Lo tienes que echar ahí En el aire Pero está Un poco difícil No No, sí Me adelanté Pensé que era el que sigue No manches De verdad Estoy tan menso A ver Ahí está Cómo no Orale No me acuerdo De este Tin Tin Ahí está La bandita Es lo que les decía Los banditas Se pierden En estos niveles Que creo que bien fácil Me podría tirar Así como en medio De todo Pero pues necesito La bandita Ah, este Está padre No se preocupen Gente Aquí No morimos No, qué menso Es que lo estoy tratando De pasar como Como speedrun No, no va a poder hacer eso A ver ya No manches Me queda una vida Se me olvida eso Voy a esperar Me voy a hacer paciente Si me muero Ya No iba a repetir Este nivel Qué flojera Ay qué chistosos Ahí está Mejor Muchísimo Mejor Hola No me mates, gracias Uy, estuvo cerca Si llego, si llego es un brinco Estoy seguro de que llego de un brinco Si no, ¿por qué lo estoy intentando tanto? ¿Por qué soy tan necio? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me frené? Si, 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 ni te la juegues No la salves, solamente ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? No, ajá, sí, ajá ¡No! ¿Qué mentes? Vamos a ser pacientes ¿Sí? Vamos a esperar a que se quite Voy a esperar a que se vaya Ahí va No No la riegues, por favor No la riegues Espéralo No, paciencia Paciencia No, manche Les dije que he llegado De un brinco Uy, por presumido otra vez Uy, no sé qué hice con mi duda ahí Pero no lo haré Ay Uy, no sé qué estoy haciendo Creo que eso es normal en la pubertad Uy Ahí voy Ahí voy Bien, ahora necesito pasarlo con tiempo Sí, no, pues así ¿Cómo? ¡Ah! Mátame ¿Neta? Bien, vamos Este nivel Lo choco Me choca Oh, agárranlo Voy a pasar más rápido No, pues sí Sí, mucho mejor Un pequeño truco Mátense Estamos primero ¿Sabes qué? No, a ver si ya no voy a perder mi tiempo Vamos Amon26 Vayan a seguirlo en Twitter ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién soy yo? Ah, sí Me perdí Perdón Ah, qué güey Qué aburrida Directito Sí, no No me voy a arriesgar Ah, hombre ¿Qué haces? Bien Sigo sin saber quiénes son esas personas No sé si son desarrolladores Si son desarrolladores Un saludo a los desarrolladores Si no ¿Quién sabe? Ahí está el internet Para que la gente investigue Va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aquí te tiras Y se acaba Ahí se resuelve tu vida Así Si tienes dudas No sabes qué hacer con tu vida Tírate Ah, sigo vivo ¡Ah, eh! Aquí jueguenselo Ustedes se avientan Y llegan Va Ahora sí se puede Este nivel está bien X Ah, este nivel me gusta Bueno, no De hecho está horrible Porque pasarlo con grado nada más Está así Este Medidísimo Tienes que aventar así justo Justo así Pero satinándole Te avientas Justo de nuevo Ahí Ahí Pero pues latinas a ella ¿No? Pero Hay una bandita ahí Pues vamos a ver dónde está Ah, ¿por ahí también se puede entrar? Cool ¡Claro! ¿Y sales por acá? Sí, yo pensé que por ahí se entraba ¡Ja! ¡Ah, lo quité! Desbloqueamos al Joseph Está bien feo el Joseph Pobrecito Chéquate No era así Pero Resultaba El Leo lo mismo Resultaba ser mismo Órale No me acuerdo Que también se puede hacer así ¿Vieron qué precisión? Todo para arreglarla así Uh, casi vuelvo a atinarle Para bajita Bien Ah Luego Ahí está No Ahí va ¡Ay! No te mueras, no te mueras, no te mueras No te mueras Esto se puede salvar Esto se puede salvar Se los prometo Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Sí, sí, sí Justo lo que quería que pasara hace rato Y no pude Para regarla Todo por estar Este de idiota Es el nivel más largo De este de 65 segundos ¿Por qué brinco así? Qué raro Todo por... Bendiga bandita No, no, no Ahí va Ahí va Riegala Quieres hacerlo con tiempo Y lo estás regando Pues ya ni modo Qué flojera Y luego ya va el jefe ¿Qué es chat? Bueno, todavía me acuerdo de eso Tengo chat Aquí falta algo Qué raro Algo falta Ah, esta es de la introducción Cuando lo descarguen Ustedes lo ven Estoy ahorrando Tío, no me acuerdo de lo Maldito que está este Vale Luego brinca Uy Uy Este jefe ni siquiera está difícil Uy Y se quema Ay Ay No manches Qué nervios Esa animación de Flash No me inventé No me inventé Ay, qué interesante Bendash Distorsiones 3d4 Eso lo dije en el video pasado Qué tonto Jajaja Ay, qué flojera Pues ya está el hospital Y luego sigue la... Esta de sal Pero pues en el que sí voy a pasar este... El mundo oscuro de este Y ya está No puedo creerlo 34 minutos en este mundo En este que está difícil Pues eso Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber visto el video Así es que sigues viendo el video Si no, yo te entiendo Qué flojera Jajaja Ver este juego Pero... Nada más te voy a recordar Te voy a recordar Que lo reclames Tienes hasta el 10 de julio En la Epic Games Launcher Está el link en la descripción Si no lo puse en este video Ahí está en el del video pasado Ve y reclama el juego Y juégalo Este... Yo lo voy a seguir jugando O bueno Si este video llega A 3 millones de likes Jajaja Subo la siguiente parte Y si no pues cuando se me antoje grabar Básicamente No necesito este canal Cuando se me antoje Este... Pues es así todo Muchas gracias Suscríbanse y comparten el video A alguien que le guste Este tipo de cosas O sea Básicamente a nadie Básicamente a nadie Porque pues ahorita nadie Nadie va a ver estos videos Y va a decir Ah si este Este chavo este Pues está interesante ¿No? Ya no sea interesante Se acabó Pues bueno Este... Quiero comer Sushi Bye Música Gracias por ver el video.